Cuidado, la fiebre musical está a punto de expandirse en todo Ayacucho. Si te atrapas, tu vida será totalmente diferente. A partir de estos momentos, todo Ayacucho se paraliza. Para escuchar el programa número uno de la cumbia elegante. Es el grupo que ya está en el corazón de miles y millones de fans en todo el Perú y el mundo. Ellos son el Grupo América, los más espectaculares del Perú, el Grupo América. La poderosa orquesta internacional, con sus voces espectaculares que rompen todos los esquemas. Solo quiero darte un beso. Una delantera de lujo. Luigi, Ricky, César, Evin y Pierre. Ellos son... ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño a mí? El Grupo América. La maquinaria musical que hace éxitos a América. Si supieras la falta que me hace. Desde Lima, Perú.